Amén. Amén. A los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Señor, creador del universo, bajo cuya providencia se desarrolló el curso de la historia, muéstrate propicio a nuestras súplicas, conceda a nuestro tiempo la tranquilidad de la paz, para que estemos siempre llenos de gozo, alabando tu misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel, y reunió a los profetas de Baal en el monte Camelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo responder. Entonces, Elías les dijo, yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son cuatrocientos cincuenta, que nos den dos novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prender fuego. Yo prepararé el otro novillo, y lo pondré sobre la leña sin prender fuego. Ustedes invocarán a su Dios, y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió, está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal, escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Elías dijo, ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles, griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido, o conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. O a lo mejor está dormido, y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte, y empezaron a sangrarse, según sus costumbres, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces, Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó doce piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho, tú te llamarás Israel. Con las piedras, levantó un altar en honor al Señor, e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo, y lo puso sobre la leña. Después dijo, llenen cuatro cántaros de agua, y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles, háganlo otra vez. Y lo repitieron de nuevo. Les dijo, háganlo por tercera vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar, y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías, y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor. Respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, el Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor, y consumió la víctima de estimada al holocausto y la leña. Y se secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo. Y postrándose en tierra, dijo, El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Keep me safe, O God, you are my hope. Keep me safe, O God, you are my hope. Keep me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, my Lord are you. Keep me safe, O God, and you are my hope. They multiply their sorrows, who court other gods. Blood elevations to them I will not pour out, nor will I take their names upon my lips. Keep me safe, O God, you are my hope. O Lord, my allotted portion and cup, you it is who hold fast my lot. I set the Lord ever before me. With him at my right hand I shall not be disturbed. Keep me safe, O God, you are my hope. You will show me the path of life, fullness of joy in your presence. That the light's at your right hand forever. Keep me safe, O God, you are my hope. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. En el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseña, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. La primera parte de la Biblia 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 personas. Ellos son actores, son más por fuera. Es como eso de tomar una foto y mire qué buena gente son. Sería buena gente o más así, por fuera. Por dentro no era muy buena gente. Vea cómo trataban a sus propios padres. Trataban de dejarlos para que murieran solos. Y eso es una de las leyes que hay. Entonces que Jesús viene a darle, o sea, más bien viene a clarificar la ley. ¿Qué es el espíritu de la ley? Pues claro, el espíritu de la ley que entendemos de Moisés, diría, cuiden a sus papás cuando están viejos. Eso era un tema antes y es un tema hoy. Pero menciono eso porque hay muchas otras que las acomodamos a nuestra manera para no cumplirlas. Y Jesús dice, vengo yo a cumplir la ley. O sea, la razón que existe la ley. Y esa ley que obedecen a sus padres y a su madre, o que más bien respetan a su padre y a su madre, se puso ahí para que, precisamente para eso, que cuando el día de mañana que su mamá, su papá necesita su ayuda porque ya su edad es avanzada, o ellos ya no pueden por ellos mismos, que nosotros los hijos los cuidamos. Es tan rásico así, es tan sencillo así para entender. Jesús ven a darle cumplimiento a la ley. No dijo que la violáramos, pero más bien vamos a cumplirla, pero bien. ¿Por qué fue escrita? Porque muchos papás, imagínense aquellos tiempos, hace dos mil años, ¿dónde quedaría la gente mayor de edad? Si la familia, si los hijos no los cuidaban. ¿Dónde se quedarían? Pues se mueren, se van a morir. ¿Qué no va a cuidar nadie? Van a estar en la calle pidiendo. Eso pasa ahorita. Muchos están abandonados. Esto es bueno pensar, porque tenemos, otra vez, Jesucristo está llamándonos, porque sabe que lo podemos hacer. Somos buena gente, si queremos, si decidimos hacer buena gente, pero también podemos hacer bien malos. Recordando a los padres, vamos a pedir por los papás que han abandonado a sus hijos y que han dejado a sus esposas o a sus familias por otra o por algo más. Y a veces que a gente no le gusta que llegamos a las cuadras, porque, pues, cae el saco, ¿verdad? Yo no hay nadie para juzgar, pero más estoy diciendo, vamos a corregir eso. Si luego me creí tanto y muy macho y que tengo otra, pues, y dejé, abondré a mis hijos, vamos a cumplir. Regresen con esos hijos, manténgalos. Son sus hijos, son su carne y sus huesos, o sea, son su sangre. Y vamos a ser responsables, porque a eso hay de mucho. Y siempre lo acomodamos y lo triste es que se van por otros lados y andan yo más a ver qué les dice lo que quieren escuchar. Pero yo, pues, yo diría, yo los reto, sean buenos padres. Cumplan y si no lo han hecho, háganlo hoy, empiecen hoy y para aquí en adelante. Pero no sean así gachos. No más abandonen y dejen a sus hijos a un lado. El Día del Padre nos recuerda a esos padres que cumplieron, que sacrificaron, que dieron todo por sus hijos. ¿Y por qué? Por amor. Que tengamos más padres así, como esos padres que han cumplido. Yo puedo hablar así con orgullo por mi papá, mi papá, pero también por mis abuelos. Cumplieron. Entonces yo creo que no fue fácil ni nada, pero cumplieron. Ojalá diga más así papás que cumplan y que sean verdaderos. Ojalá sean personas que de veras, pues, son hombres. No salen corriendo de abuelas con cualquiera que le pone ahí o que se sonríe con uno. Que sean machos de esa manera, de que cumplan. No andan enmadereándose con otras personas o en las barras cuando están casados o quitándose el anillo de su mano, de su dedo, porque no querían enseñar que están casados. O engañando a otros y diciendo que no están casados, pues, ustedes saben que sí. Vamos a seguir. Podemos ser tan buena gente cuando queremos. Unamos nuestros corazones en la sencillez y el respeto. Y dejemos que Dios nuestro Señor escuche las peticiones que elevamos por todos los necesitados. Por las vocaciones a todos los ministerios de la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios públicos, por los promotores de la educación, salud y el servicio comunitario, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios de la vida litúrgica y piadosa, a través de la conversión de los corazones y de la mente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las fuerzas para enmendarnos y vivir en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios de construir una comunidad fuerte y de enfrentarse al mundo con sentimiento de amor y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de María del Refugio Payán, Raimundo Manuel Víctor y Raimundo Junior Pantoja, Guadalupe Trillo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los padres, especialmente a los que aún están con nosotros. Ernesto Aguilar, Jerry Acosta, Alberto Nabo, Reynaldo Muñiz, Barry Bautista, Larry Martínez, Mario Muñiz, Antonio de Luna, Jr., Joe Martínez, Jesús Reza, Joe Martínez, Jr., Francisco Navarro. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos por todos los padres que han fallecido, especialmente Daniel Fuentes, Manuel Benavides, Sr., Manuel Benavides, Jr., José H. Loya, Pilar de Dominguez, José Contreras, Sr., Manuel Márquez, José Contreras, Jr., Anselmo Sánchez, Sr., Daniel S. Cárdenas, José Sánchez y Francisco Saavedra, Sr. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos por la salud de Emilia Lucía Presentes, Salvador Rivas, Arturo Valenzuela, Jackson García, Melesia García, Stephanie García, Samantha Freyga. Te rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos por la concursión de Andrew Beliseksi and Ophelia and Judge Mary. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the eternal rest of José Luis Hernández, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. We give thanks to God for the birthday of Margarito Esparza. May God continue to bless them and God may continue to guide them in this way of life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Y por una enferma ahorita, por Rocío, que se encuentra enfermo, por ella enferma, y por Rocío y por su familia también, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y para que termine esta pandemia y que ojalá podamos llegar a algo, que puedan encontrar una vacuna que nos pueda ayudar, también por todo lo que ha estado pasando ahora, las protestas que hay, para que podamos resolver, cambiar leyes que son injustas aquí en nuestro país y que no haya leyes que no discriminan contra uno por el color de su piel. Te rogamos, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, es fruto de la tierra, de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, es fruto de la vida y de nuestro trabajo que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él es su palabra, que hiciste todas las cosas y tú no lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Que extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, es sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcos y con todo tu pueblo. Llévalas a su perfección por la calidad. Recuerda a tus hijos, a nuestros padres, abuelos y tíos, todos esos hombres que fueron como padres para nosotros. Recuérdalos y a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedles a ellos que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuerden también de nuestros hermanos y hermanas que se dormiron en la esperanza de la resurrección y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así con María, Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Balupe, su Esposo, San José, los apóstoles, San Pablo, apóstol, cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos damos un saludo, un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. I love you of all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to separate from you. Amén. 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 Oremos. Concedemos, Señor, en abundancia al Espíritu de caridad, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Onigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos vamos en paz. Que Dios los bendiga y tengan cuidado cuando anden allá afuera. Y pues seguimos luchando. Esperamos ya pronto. Espero ya vernos de nuevo. So again, be safe. God bless you. And especially be safe if you're out there in the community and the stores are working. Be sure and take care of business so that we continue to get better at this and prevent this virus from expanding but in other words contain it more. So God bless you.